Esta mañana el presidente reconoció el trabajo de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para restablecer el sistema eléctrico en los estados afectados. Que el pueblo de México, que lo sabe, porque la gente tiene un instinto certero, conozca lo que están haciendo los trabajadores mexicanos. Y los técnicos mexicanos, que es la verdad algo excepcional. Ya hemos hablado de cómo cuando hay huracanes, cuando hay inundaciones, se interrumpe el servicio y a los dos, tres días ya se restablece el servicio por los trabajadores. Esto no sucede. También no se vaya a pensar de que así es en todas partes. Hasta en las naciones más importantes en lo económico, las potencias, no se actúa así, con tanta eficacia. Gracias. 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 Gracias.